Es una alegría al saber que vamos a representar a nuestro país. Es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero yo creo que con ganas y mucho, mucho esfuerzo lo vamos a lograr para pasar al siguiente rol. Ha sido muy, muy difícil para nosotros, para el grupo, porque fueron seleccionados 18 chicos, pero con esfuerzo de nosotros nos pudimos quedar dos. Tenemos mucha disciplina dentro de la cancha, igual ganas, ganas, que evitamos ganas, porque a veces nos confundimos en partes, pero hay que tratar de mejorar cada día. A veces de nosotros tenemos mucha técnica, tenemos equipo para poder luchar para pasar al siguiente rol. Que nos sigan apoyando, que nos sigan insistiendo así en los proyectos que van a hacer los profesores. Que nos sigan apoyando para que esto no se da bien.